Nuestros autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados. Conocé las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la Cámara del Comercio Automotor. Nuestrosautos.com.ar Encontra el auto que buscás. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Ibeco Argentina es uno de los grandes jugadores de camiones de nuestro país. Para hablar sobre la actualidad de la empresa, nosotros entrevistamos a Santos Doncel Jones, que es el presidente de Ibeco Grupa Argentina. Esto nos comentaba. Ibeco Argentina A ver, afortunadamente tuvimos un muy buen primer semestre. Obviamente, enero fue un mes bastante complicado, porque estábamos retomando la producción y aquella ola de COVID que supimos tener en enero nos generó un poco de retrasos en la producción, porque tuvimos mucho ausentismo por gente que estaba enferma, que afortunadamente no tuvo mayores inconvenientes. Pero bueno, eso nos ralentizó un poco el inicio, pero logramos recuperar muy bien los primeros meses y hoy por hoy estamos en un nivel de producción muy alto y logrando superar los niveles de ventas y de entregas que tuvimos el año pasado. Hablaste de producción. ¿Y cuánto se está incrementando con respecto a estos números que estás diciendo? A ver, nosotros para este año tenemos planificado incrementar la producción en un 30% respecto a lo que fue el año pasado, lo cual es muy importante, sobre todo entendiendo el contexto macroeconómico, logístico e internacional que vivimos, donde hay grandes cantidades de faltantes de producción y demás. Nosotros hasta el momento nunca tuvimos ese problema. La planta pudo estar trabajando ininterrumpidamente durante todo este periodo y estamos planificando lo mismo para el segundo semestre. ¿De lo que produce mensualmente, cuánto se destina a la exportación y cuánto al mercado interno? A ver, nosotros hoy lo que principalmente exportamos son los motores, donde exportamos el 80% de nuestra producción. De los más de 33.000 motores que tenemos planificados para producir este año, estamos hablando que más de ese 80% va a ser destinado al mercado externo y solamente un 20% es el que consumimos localmente. ¿Cuáles son los productos que ofrecen al mercado? A ver, hoy por hoy al mercado ofrecemos todos los vehículos de más de 3,5 toneladas, obviamente en las versiones daily, pero donde estamos siendo mucho más fuertes en todo lo que es más de 15 toneladas, que lo producimos íntegramente aquí en Argentina, y donde tenemos al Tector, el 170, que es nuestro mayor referente, que es el líder del mercado. ¿En lo que se refiere a tecnología, qué podemos decir de estos vehículos? A ver, nosotros hemos incorporado y sobre todo sobre el final de año, gran tecnología, estamos actualizándolo, hemos incorporado todo lo que es sistemas de seguridad como el BS y SC y estamos incorporando, que hemos presentado tanto en Expo Agro como en Agroactiva, la suspensión neumática, que nos permite, si bien ya lo teníamos ofertado, pero era importado, siendo esto producción local, nos va a permitir ofrecer mejores productos a nuestros clientes, poder empezar a participar más activamente en todo lo que está relacionado con el transporte de combustible, sustancias peligrosas, la parte de vitrenes, la escalabilidad, es decir, una serie de beneficios para los clientes muy importantes. ¿Cómo está constituida la red de concesionarios? Nosotros actualmente tenemos 14 concesionarios, de los cuales uno solo es exclusivo de buses, porque además de camiones también tenemos buses y tenemos representación en todo el país, más de 50 puntos de atención o de venta distribuidos a lo largo de todo el país y también con un proceso de adecuación, de mejora, de nombramiento de nuevos puntos para acercarnos todavía más al cliente. Nuestro principal foco y parte de la razón por la cual Iveco se separa de CNH es tener un foco mucho más directo en el cliente, es decir, estar mucho más cerca de las necesidades y los deseos de nuestros clientes. Por eso es que estamos en esta nueva etapa. ¿Cómo están de stock y qué productos les faltan? Lamentablemente nos faltan todos los productos, como te comentaba al principio, nosotros estamos produciendo a máxima capacidad, tuvimos la suerte de no tener ninguna parada de planta, pero hoy por hoy nuestros stocks son mínimos. ¿Por qué? Porque la demanda está superando la capacidad que estamos teniendo de oferta, por eso es que estamos tratando de incrementar la producción. Pero lamentablemente no es sencillo, los flujos logísticos no nos permiten hacer cambios significativos en muy corto plazo, pero es parte de nuestro trabajo. Trabajar muy bien la post-venta, contanos un poquitito. Bueno, en ese sentido hemos logrado un avance significativo en el tema de la post-venta. Tenemos un centro logístico en Malvinas, Argentina, que nos asegura una distribución de piezas y repuestos en todo el país y todos estos, como te decía, nuestros puntos de atención a lo largo de todo el país venimos trabajando activamente para mejorar, para capacitar, para darle respuesta inmediata a nuestros clientes. Por eso acá después van a poder ver nuestro centro de monitoreo donde podemos ver en tiempo real todos aquellos camiones que están conectados para saber en qué momento tienen algún inconveniente y poder actuar de la forma más rápida y asertiva posible para que ese vehículo pueda estar volviendo a trabajar lo más rápido posible. ¿La red de concesionarios está haciendo inversiones en post-venta? Nuestra red de concesionarios efectivamente está haciendo inversiones en post-venta. Además, la última que pudimos presentar fue en noviembre con la inauguración de un concesionario integral en la provincia de San Juan donde principalmente el foco estaba dentro de lo que es todo el desarrollo de la post-venta y eso es lo que hacemos en todos nuestros concesionarios. Tratar de asegurar que tengan una capacidad reparativa acorde al parque que tenemos que cada vez es más grande. Teniendo no solamente las instalaciones disponibles sino la mano de obra especializada, los repuestos en el momento, porque si no logramos combinar en el mismo momento la capacidad, las instalaciones, los repuestos y el personal, muchas veces lo que genera es que los tiempos de reparación que tienen los vehículos sean lo que nos estamos estableciendo como parámetro. ¿Hay faltantes de repuestos? ¿Las concesionarias ya tienen los repuestos necesarios? A ver, más allá de casos puntuales que puede pasar porque, digamos, tenemos un... Los repuestos duros, llamados. A ver, tenemos una oferta muy amplia de camiones y una distribución muy grande, con lo cual siempre puede haber algún que otro problema, pero por el momento nosotros venimos trabajando muy activamente para reducir nuestros plazos de demora en la entrega. Por eso, como te decía, el centro de distribución que tenemos en Malvinas nos asegura que entre 24 y 48 horas podamos responder a los pedidos de nuestros clientes. Obviamente, como te decía, la cadena logística es muy grande y hay veces que trae algún repuesto que puede llegar a venir vía marítima y haya alguna demora en algún barco o, como nos está pasando la última semana, alguna demora en la liberación en Puerta, puede demorarse algún que otro día algún repuesto en particular. Pero, en general, lo que nosotros queremos asegurar es que haya una disponibilidad de repuestos lo suficientemente amplia para poder cubrir toda la demanda que tenemos. Hablaste del sistema de monitoreo. Contanos un poquitito cómo es este sistema Valga la Redundancia. A ver, nosotros ofrecemos a todos nuestros clientes un contrato de mantenimiento en distintos niveles, pero un sistema de trazabilidad que le permite al cliente saber, o sobre todo a aquellos dueños que tienen grandes flotas, en qué lugar se encuentra ese vehículo, si tiene algún problema, si no tiene algún problema, preventivamente saber si está teniendo alguna falla. Obviamente, para anticiparnos y para repararlo antes de que la falla ocurra, o inclusive, con toda esta información, poder optimizar las recorridas, la forma de conducción del chofer para asegurar que pueda mejorar sus consumos de combustible y demás, y mismo sus consumos de mantenimiento, en pos de darle un mejor retorno de la inversión a nuestros clientes. Por eso estamos trabajando mucho en este sentido. Y, por otro lado, el contrato de mantenimiento, lo que le da a nuestro cliente es la previsibilidad, es saber que, digamos, tiene que olvidarse cualquier problema que tenga, porque está contenido dentro del contrato de mantenimiento cuando estamos yendo a nuestros contratos full. Hablemos de sustentabilidad. Ese es, para nosotros, uno de los grandes temas. Estamos siendo pioneros en trabajar en energías alternativas. Un claro ejemplo es que fuimos los primeros en lanzar y producir localmente vehículos a GNC. Tenemos la oferta más amplia de vehículos a GNC. Tenemos Daily GNC, Tector GNC y Stralis GNC. Inclusive tenemos una flota muy amplia de camiones. El año pasado incorporamos más de 100 camiones Stralis a GNC para un cliente en particular. Y seguimos apostando eso. Entendemos que el futuro va a ser un ecosistema de medios de propulsión. Obviamente la propulsión eléctrica va a ser un jugador fundamental, pero lo vemos mucho más enfocado en todo lo que tenga que ver con distribución urbana. Ya cuando empezamos a ir a distribución interurbana o larga distancia, tenemos que empezar a pensar que pueden ser necesarias otras tecnologías y entendemos que el GNC, ya sea del lado fósil o el biometano, tienen que ser energías alternativas que nos ayudan a reducir o compensar nuestra huella de carbono. Y por eso es que estamos enfocados en ese sentido. ¿En lo que se refiere a responsabilidad social empresaria? Bueno, para nosotros, como partes activas de las comunidades en las que estamos, entendemos que es muy importante trabajar en ese sentido. Tenemos que entender que todos somos diferentes, cada uno tiene sus fortalezas y necesita el complemento del otro, pero también desde el punto de vista de la sustentabilidad, hacemos programas muy activos. Justo el jueves y viernes pasado estuvimos premiando a hijos de nuestros colaboradores que tuvieron resultados excelentes en educación, aquellos egresados del secundario, terciario, universitario, que tuvieron un promedio de carrera arriba de 8.50. Bueno, los invitamos con las familias y les hicimos un reconocimiento especial. También trabajamos mucho en toda la parte de sustentabilidad. Nuestra planta industrial en Córdoba procesa el 95% de los residuos, o los recicla, o los recupera, o los reutiliza. Es decir, tratamos de eliminar el residuo como residuo en sí. Y eso lo logramos a través de una isla ecológica donde hay una... Todos los productos, ya sea cartón, madera, ya mismo la viruta del procesamiento de los motores, nosotros la tratamos de recuperar y reutilizar, ya sea como bloques de metal para volver a fundir, como el recupero del aceite para volverlo al proceso productivo y de esa forma eliminar los residuos. Es decir, estamos tratando de trabajar circularmente en todos los aspectos para, obviamente, como decía Sergio Marquione, dejar un futuro mucho mejor del que encontramos. ¿Va a haber novedades durante este año sobre lanzamientos de nuevos productos? Estamos trabajando en tener novedades para el año, pero como dijimos en su momento en cada feria o en cada reunión, las vamos a ir anunciando de a poco. Creemos que hay que darle su momento a cada uno. Hoy por hoy estamos próximos a estar presentando todo lo que es oficialmente suspensión neumática, con lo cual nuestra próxima gran novedad en las próximas semanas va a ser la suspensión neumática. Que si bien, como te decía, ya la teníamos como parte de nuestra oferta, la gran novedad es que es un producto desarrollado en Córdoba, con ingenieros cordobeses, producido en Córdoba para el mercado argentino, que entendemos qué es lo que tenemos que trabajar. Es poder ofrecerle cada vez más a nuestros clientes productos locales. En este mercado tan competitivo, ¿cuál es la base de éxito de Ibeco? A ver, yo creo que gran parte de la base de éxito de Ibeco es, por un lado, su historia en la Argentina. Tenemos una planta que desde el año 1969 viene produciendo interrumpidamente. Lo cual nos da una pertenencia, es decir, Ibeco no se considera como una empresa multinacional, más allá de que somos una multinacional. Hay un gran arraigo en Argentina, un gran equipo humano. Yo tengo la... ingresé a la compañía hace casi un año y descubrí un grupo humano profesional, comprometido, realmente muy importante. Y en definitiva, a ver, las fábricas terminan siendo edificios y máquinas. Lo que hacen las empresas son las personas y eso se refleja aquí en Ibeco. Hay un extraordinario equipo humano. Sin ir más lejos, sobre el fin del año pasado, estuvimos haciendo una encuesta de clima laboral de The Great Place to Work y hemos podido ser galardonados como un excelente lugar para trabajar y eso se percibe, se vive, se siente. ¿Qué es lo que hace que Ibeco sea lo que realmente es? ¿Cuánta gente emplea Ibeco? Hoy, entre Córdoba, Malvinas y Buenos Aires, que es donde tenemos las oficinas comerciales, estamos aproximadamente en más de 800 colaboradores que integran todo el equipo de Ibeco Grupo Argentina. ¿Piensan hacer inversiones en la planta? A ver, la industria automotriz y Ibeco siempre viene planificando a largo plazo. Por eso estamos en Argentina desde el 69. más allá de todos los vaivenes que nos ha hecho vivir nuestro país. Y en este sentido, trabajando a largo plazo, independientemente de la coyuntura, nosotros ya estamos con planes de inversiones para este año, para el año que viene y más adelante, porque entendemos que Ibeco va a estar en Argentina por muchísimos años más. Chantos gracias. Muchísimas gracias a vos. Nuestros autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados. Conocé las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la Cámara del Comercio Automotor. Nuestrosautos.com.ar Encontra el auto que buscás. FACARA Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos sin antes recordarte que si querés volver a ver este programa podés entrar a nuestra página en YouTube, en Todo Sobre Ruedas MXC. Ahora sí, nos vamos, nos reencontramos como siempre el próximo viernes a las 7 y media de la mañana. Esperanos. Chau, chau. Chau, chau.